Una mujer de 28 años de edad es la primera infectada con la viruela del mono en El Salvador. De acuerdo con el ministro de Salud se encuentra estable y tal como está indicado en el protocolo está recibiendo el medicamento adecuado que consiste en antipiréticos y analgésicos, antiestamínicos, medidas de sostén y tratamiento para la infección si es necesario. Además se mantendrá en aislamiento domiciliar por un periodo de 21 días y se están identificando los posibles nexos para darles el seguimiento correspondiente. Se ha realizado la confirmación a través de todos los protocolos y mecanismos correspondientes basados en la evidencia científica internacional, eso es una prueba PCR, una reacción de cadena de polimerasa en el cual el país pues tiene las capacidades a través de los laboratorios de biología molecular. Evidentemente el control de contactos se sigue realizando verdad porque una vez sale la prueba positiva para PCR comenzamos a tomar todas las medidas necesarias para identificar las personas que han estado conviviendo. Ya la paciente está en aislamiento y ese aislamiento pues va a ser domiciliar por 21 días debido a que no requiere ningún ingreso hospitalario. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 5 a 21 días con un promedio de 6 a 13 días. En el caso de esta paciente según el funcionario, el 2 de agosto tuvo contacto con una persona de Estados Unidos quien la habría contagiado. Para el día 22 ya presentaba los primeros síntomas que son fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, dolor de espalda, dolor muscular y pérdida de la fuerza. Para el 28 presentó las primeras lesiones dérmicas que en la mayoría de casos afectan principalmente la cara y extremidades, por lo que el 29 de agosto se le realizó una prueba PCR la cual dio positivo el día siguiente. La letalidad de esta enfermedad es mínima, por lo que el titular de salud hace un llamado a mantener la calma. A la fecha llevamos en total 46 mil 48 casos en todo el mundo en los meses que ya lleva esta nueva enfermedad de importancia internacional. Si bien es cierto es una cantidad importante en el comparativo contra otras enfermedades como todos conocemos el COVID-19, hay una marcada diferencia. A la fecha van 10, 15 casos de letalidades en el mundo de los cuales tenemos uno en Brasil, uno en Cuba, uno en Ecuador, dos en España, en la India uno, en Nigeria cuatro, República Centroafricana dos y gana tres. Durante la conferencia de prensa el ministro dijo que durante los últimos siete días se ha tenido un incremento del 15% de casos a nivel mundial y destaca que en América el número de contagios en mujeres es del 2.7%, a diferencia de otros continentes donde solo es del 1.7%. La transmisión de persona a persona de esta enfermedad resulta del contacto cercano con secreciones respiratorias, lesiones en la piel de una persona infectada u objetos recientemente contaminados. Según Francisco Alaví, el sistema de salud público y privado está listo para atender esta enfermedad. Actualmente, como respuesta a la viruela símica, el país ha estado dando todo el conocimiento, ha aportado toda la capacitación y formación, ya son más de 136 capacitaciones y a la fecha damos más de 3.260 personas que han sido capacitadas y que continúa a lo largo de todo el territorio, no solo en el sistema de salud, sino que en la Policía Nacional Civil, como repetía, en Migración, en CEPA, en las diferentes oficinas sanitarias internacionales, también en el sistema de salud, tanto público como privado. Con relación a la vacuna para este virus, dijo que solo se está aplicando a grupos vulnerables y en algunos casos a personas positivas, pero durante los primeros cuatro días. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.